¿Sabías que? Si resides en Morelos y cuentas con una identificación que lo acredite, tienes acceso gratuito a todos los museos coordinados por la Secretaría de Cultura, solo tienes que presentar en taquilla cualquier identificación y a disfrutar de las exposiciones y las actividades que de manera continua se presentan en estos espacios que son para todos. Para mayores informes consulta la página www.cultura.morelos.gov.mx o sus redes sociales.